¿Cuántas cosas podés comprar con 91 pesos? Y con 5, en Brinco, con 91 pesos podés comprar una notebook Lenovo y agregando 5 pesos, te llevas una impresora fotográfica y como si fuera poco, podés pagarlo con pilas usadas. Acercate a Alisandro de la Torre 76, Villa María y conoce mejor esta y todas las promos que Brinco tiene para vos. Brinco te espera en Facebook y por teléfono al 0353 453 8831.